Y en este video vamos a ver la primer área en la cual vamos a poner objetivos este 2020 y es todo empieza en la salud. De nada sirve una vida abundante, una vida con la persona que tú quieres. De nada sirve una vida en la cual estás teniendo buenas emociones, buenas experiencias. Si no tienes la salud para disfrutarla o no te alcanza la energía durante el día, estás drenándote y mermado, de nada sirve. Entonces vamos a empezar con eso. Muy sencillo, simple y sencillamente, escribe en 2020 mi objetivo para fitness o mi objetivo para la salud física, mental, emocional es el siguiente. Puede ser desde ir al doctor, puede ser hacerme exámenes, puede ser bajar cierto porcentaje de grasa. Recuerda, no sirve de nada que tú digas, voy a bajar de peso. Lo que tienes que hacer es, ¿qué? No bajar de peso, es cuánto quieres bajar de grasa. Ese hack con nuestros clientes, por ejemplo, o la gente que está en el círculo social, ese pequeño hack de ser específico, decir, no, no quieres bajar de peso, porque bajar de peso, ¿para qué quieres hacer un enclenque? Lo que quieres es bajar grasa y aumentar músculo. Entonces mucha gente se va por el lado del peso, ah, ya bajé 10 kilos de peso, ¿y por qué sigues como gelatina? Lo que quizás quieras es un cuerpo fuerte, un cuerpo definido, ¿no? O quizás quieras un cuerpo más musculoso, depende de lo que tú quieras. Entonces quiero que seas muy específico y para esto quizás tengas que pesarte o tengas que ir al doctor, como te decía, medir tus hormonas, tu nivel hormonal, es subir mi testosterona, ¿cuánto? Tienes que ser específico para poderlo lograr. Entonces que veas qué nivel de grasa quieres, un nivel de fuerza o quizás es estamina, ¿no? Voy a las prácticas de Jiu Jitsu y no puedo durar más de una hora, me canso muy rápido. Entonces quizás necesitas resistencia o hay algo en el corazón. Todo eso se tiene que medir el sueño, no estás quizás durmiendo lo suficiente o estás durmiendo demasiado, también te puede hacer daño dormir demasiado. Entonces todas estas cosas son cuantificables, te tienes que volver un biohacker. Y entonces esa es la primera forma de tomar control de esta parte tan importante de que la mayoría de las personas lo deja por accidente o por el azar. Tu salud es lo más importante porque eso depende de todo lo demás. Entonces específico, cuantificable, nos vemos mañana. Si algo te gustó en particular, déjalo entre comillas o pon una ventana de tiempo de qué es lo que más te ha gustado. Tu forma de aportar, tu forma de decirme me gustan estos videos, me gusta esto que estás compartiendo, quiero más videos de estos semanales, es compartiendo este mensaje en todas las redes sociales. La que más estoy usando es TikTok, como sabes, te lo dije, es un éxito. Y LinkedIn también. Entonces nos vemos ahí. Jerry Sánchez, así me encuentras. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión de misión, pasión, emoción, obsesión. Nos vemos mañana. ¡Díganse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!